¡Adiós! Hoy necesito algo más Esta noche necesito algo más Juzgaré a esta chica torpedón para jugar Hoy necesito algo más Juzgaré un pasaje en el bar El tornado en mi copa Y tengo un brazo y un bajar Yo siento otra cosa por ver En la noche en la punadera Tú tampoco que puedas olvidar A ser hombre de la puerta Hombre de la puerta Hombre de la puerta De la puerta que anda Hoy necesito algo más Esta noche necesito algo más Buscaré a esta chica torpedón para jugar Hoy necesito algo más Juzgaré a mi perro marrón El tornado en mi copa Y sus detrás son un bajar Y no tengo otra cosa por ver En la noche en la punadera Y no tengo otra cosa por ver En la noche en la punadera Y no tengo otra cosa por ver Y lo siento, la luz a un par En la noche esta putanera En tu voz con tu voz soniedad A ese hombre de la puerta, hombre de la puerta, hombre de la puerta Gracias amigo Un abrazo para ustedes loco Que lo merecen, muchas gracias 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 Gracias